hola amigos cómo están cómo se encuentran cómo se la están pasando podrán notar amigos que estamos en la playa algo mezclado como ranchero yo aquí va pero miren amigos vamos a hacerles un pequeño reportaje por aquí que la gente me estaba pidiendo la gente que vive en este lugar estamos en los confines de el salvador claro amigos estamos casi frontera con guatemala bueno para qué decirle estamos en la frontera con guatemala estamos en los confines en los rincones de nuestro país en el departamento de aguachapán específicamente el municipio de san francisco menéndez cantón garita palmera en la comunidad de bola de monte la gente me estaba diciendo que hicieron un vídeo acerca de éste de estos caminos para llegar aquí al lugar porque si bien la comunidad grande hay rincones de esta comunidad que están abandonadas por por los alcaldes más que todo porque a lo mejor para el gobierno ni siquiera existe este lugar pero pero el alcalde si sabe de este lugar no le ha puesto mucha importancia quizás por ser en los confines de o el final de el salvador así que le vamos a dar un pequeño pequeño reportaje de cómo están esas calles como cuesta llegar hasta acá así que comencemos con la intro como lo prometido deuda se mantiene canal y hoy les traemos un nuevo vídeo mi nombre es melvin mi nombre es manuel para los que no saben en inglés mi nombre es manuel y éxito debemos comienzo a un nuevo vídeo bueno pero miren amigos vamos aquí miren en el camino hacia el lugar donde vamos donde está el rancho de nuestra sede de pesca y diversión pero este aquí hay un problemita es que miren cómo se se ha inundado la calle y este es una zona turística porque el bote fijate la vez que vinimos a bañarnos para que había bastante gente pero el problema es que como que yo siento que el el alcalde me quiere ayudarme vaya miren este como podrán observar ahí tiene que pasar el carro allí no sé si es turista o qué pero el problema es que hacen un esfuerzo grande debido a que esta es agua salada no sé 100% salada porque como ha llovido pero seguramente está mezclada porque allí es el manglar entonces sí debe ser agua salada y este pues es un problema para el carro y yo siento que también pudiera de alguna manera el gobierno municipal la alcaldía o el alcalde hacer algo por este lugar pues porque es una zona turística cosa pues solo que rellenar bajo o que levanten la calle vacío allá que vaya subiendo así vaya a bajar allá requiere una gran inversión pero pero pudiera no sé rellenar de alguna manera porque aquí está bien o sea como que bien bajito como que hay un desnivel entonces es un problema porque mira para llegar al rancho tenemos que pasar este camino que digamos que aquí el gobierno es poco lo que puede hacer pero pudiera tal vez este de alguna manera también hacer ahí una barda de cemento a un murito de cemento ahí para detener el agua de allá y la cuestión es donde se termina este camino tenemos que llegar al rancho y cómo llegamos terminando este camino para allá para llegar al rancho también hay que hacer otro esfuerzo porque no hay una calle marcada pues que y hay muchas casas ahí pues no solo es el rancho de nosotros bueno el rancho de aquí es como un pueblito pequeño sí por eso todavía hay casas para allá hay casas para allá entonces y no hay un camino pues o sea la gente se la ha ideado unos en moto pasan así entre el agua por la orilla del estero y otros conducen en botes pero los que no tienen botes en fin tienen largo el camino y más que pues aunque sea en bicicleta pudieran pasar pero pero como la arena es suelta digo yo que se pudiera hacer algo pues vaya miren allá viene ese vehículo el vehículo de pesca y diversión y como podrán ver pues siendo agua salada de alguna manera va a dañar parte del carro vaya allí la dama que va allí acaba de decir de que pues como la estoy grabando dice que digamos al alcalde que levante la calle y eso es lo que yo venía diciendo va que la levante o sea que la rellene para que la gente pueda transitar aquí sin este problema porque es agua salada pues el agua salada daña prácticamente todo imagínate pues todo llena hasta nuestra rellena pues pero mira pues el carro va tal vez estará bajito va pero mira se llena de agua y pues todo eso lo va corroyendo no es como se dice lo va oxidando está serio va usted no está fácil porque ya cuando entra el invierno duele hasta el pecho cuando uno se mete a esta calle es increíble la mala tensión o la poca importancia que los alcaldes de la zona le ponen a estas zonas turísticas porque ya para de aquí quizás unas cinco tormentas más y sube a un metro por lo menos de agua esta calle o sea aquí ya un par de tormentas más ya no se puede pasar en el tiempo de verano se le dice al alcalde pero nunca le han puesto importancia y no pueden decir eso porque excusa que el medio ambiente y que no si aquí ya la calle ya existe lo que tenían que hacer es levantarle un poco más con balastre hacerle una bóveda para que el agua pase de un lado al otro y ya ya se pasa pero aquí la zona turística ahí pueden ver ranchos bonitos casas bonitas que ya quedan con el invierno quedan aisladas y no pueden caminar para el otro lado porque el otro lado tienen el mar y el mar en el invierno genera hace unos bordos como le llamamos donde los alfaques comen los alfaques son unas corrientes de agua que escarban entonces si los alcaldes fueran aquí le pusieran interés a la población y a las zonas turísticas esto sería otro rollo no nos pasara esto de pasar dañando nuestros vehículos con el agua salada porque con el agua salada definitivamente sabemos de que las máquinas están dañando el corazón del vehículo salpica por dentro por debajo y se van terminando pero hay necesidad de pasar y por lo tanto pues uno se decide o se resigna a que las cosas se terminen no es fácil que un vehículo se le dañe a uno pero sin modo la señora que iba pasando ahí me dijo dígale al alcalde que nos levante la calle yo creo que es obvio lo que o es como le digo es la misma idea lo que todos tienen verdad no es que estén pidiendo un puente de punta a punta verdad sino que solo que levante la calle con balastre para que pueda facilitar el paso del vehículo si este es un sentir general de la población de esta zona que es lo que más desea la gente que levante en esta calle para poder evitar ese problema año con año realmente el alcalde en curso o el actual alcalde para que él lo haga va a ser imposible una porque ya está terminando su periodo y es difícil que vuelva la gente a elegirlo por lo malo que ha sido y la otra es de que no nos va a poner atención por más que se le pida al alcalde actual no va a poner atención pues es necesario que la gente misma se organice para hacerle ver al municipio de que tenemos una atención pésima gracias a quienes en sus comunidades tienen obras importantes en otros municipios porque en este no hay por ningún lado pero digo si eso pasara fuera el sueño cumplido de toda la población o toda la zona turística de esta zona bueno aquí ya hemos pasado digamos una parte de la calle inundada y creo que la mayoría de las personas tienen bien clara su idea la verdad que es de levantar la calle con balastre el balastre de ese material de piedra el estero que se sale con la lluvia se desborda entonces se mete para la calle y siendo agua salada pues daña todo tipo de material y aquí digamos para toda la población después de donde está ese vehículo no hay una calle definida o sea la gente se las ha ingeniado o ha irrumpido en terrenos verdad ajenos para poder ingresar hasta las demás casas si lo mismo en los mismos solares por decir así da un pequeño espacio para que la gente pueda pasar porque aquí mira si puedes enfocar ahí aquí tenemos que pasar en el estero las llantas van en el lado en el lado aquí tenemos que activar el 4x4 del vehículo para poder pasar para allá porque es arena muerta totalmente lo que nunca nos han querido ayudar al ser arena suelta pues dificulta mucho que un vehículo sencillo pase no, no pasa no pasa aquí no pasa un vehículo sencillo es arena muerta totalmente bueno y que te pasa aquí vamos pues si empujada no, no pasa no pasa entonces aquí en la alcaldía o gobierno municipal pues el alcalde pues necesita enfocarse un poco en esta parte de su municipio porque miren aquí está nuestro rancho nuestra sede de pesca y diversión y aquí para allá todavía hay viviendas o sea la comunidad pues es más para ahí todavía sigue más para allá entonces si el gobierno debería ver la forma en que hace una calle para toda esta para todos estos caserillos que hay aquí porque a ellos les toca conducir en bote los que no tienen tienen que pagar bote por ejemplo hay tiendas aquí en este lado y para ir a entregar producto o cualquier cosa tienen que pagar bote que lleva el producto hasta los otros caserillos bueno amigos después de ese pequeño reportaje este ya estamos aquí en la sede y ahorita vamos a experimentar algo que puede ser este no sé un problema puede ser divertido o nos llevemos la sorpresa que Manuelín tenga dotes de remador porque será él será él aquí tenemos a Ketalo hemos venido a grabar videos para el canal de pesca aprovechando verdad que estamos aquí en esta zona y este es el bote que hemos adquirido para el canal de pesca pero eso es tema aparte verdad amigos ahí les vamos a dejar la descripción del canal de pesca para que se metan uy se le fue lo agarró vale le vamos a dejar el canal de pesca para que se metan y vean la calidad de este señor para pescar que es un maestro es un maestro para pescar el bro entonces lo que le decía es que Manuelín nos va a llevar en el bote miren amigos huevo ya viene bastante camarón chulada miren ya van a ver ya van a ver amigos huevo ya miren grande chimbera esa es plateada y varios camarones ahí están acá ramarrillo si no esa es plateada que es pepe pesca entonces amigos ahorita vamos a que Manuel nos lleven el bote Manuel ya has hecho esto alguna vez nunca nunca lo que hiciste fue remar verdad remar aquí se llama como digo variar se llama verdad variar se llama porque es con una que es con una vara esto no es como de remar o sea usar remos esto es empujar con la vara miren les voy a enseñar aquí les voy a mostrar por ahí va un brother que lleva su bote miren lo va haciendo con esa vara así es como Manuelín supuestamente nos va a llevar tiene que tener una habilidad bárbara porque eso no es cosa de que se ve fácil pues se ve fácil pero obvio que no lo es pero vamos a ver ahorita Manuelín Manuelín es totalmente inexperto en esto verdad Manuel si le vas a dar entonces mira te voy a pedir un favor no nos vayas a botar no nos vayas a dar vuelta pues vaya Manuelín ni de cómo agarra estaba ahorita te voy a llevar yo para el centro bueno ahí va a ser nos va ay 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 ubíquense ah no ya se hundió ya se hundió ubíquense que no están en un barco venga acá el agua venga acá el agua Dios mío ay amigos miren que se acaba de llenar de agua es volado sacalos miren aquí vamos señores ya miren vamos con Manuelín voy a hacer todo lo posible hijo de polla nos vas a dar vuelta Manuelín ay 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 lo estás haciendo muy bien Manuelín lo estás haciendo muy bien ay para donde vamos ay 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 para donde vamos Manuel vamos a ir a chocar no no frená poné la punta para allá hay que salir de aquí bro hay que regresar pues hay que regresar dale manuelín tú puedes más atrás tiene que ser la vara cámbiala rápido sí sí más atrás tiene que ser la vara ahí está ajá ves ves oh my god para donde vas pues de retroceso vas a salir para voltear yo sé que ya nos vas a voltear pero la corto de lancha que bárbaro eso vaya ahí ahí solo solo ponelo vaya vamos Manuelín eso para cambiar cambia rápido cambia rápido hasta atrás hasta atrás dale cambia rápido se te va a dar vuelta vamos vamos eso Manuelín ahí mismo dale dale ahí mismo porque vamos tomando tradición para donde vamos pues para donde vamos Manuel también venías acá no venías acá no aquí va ustedes recuerdan a Osmin lo llevamos a una premiación fue goleador de un torneo ah dos mil sí mira ah vaya yo ni sabía eso ya vieron Manuelín tenía que ir de este lado tenía que ir viendo para acá eso da la vuelta entonces llevándonos ya para allá sí ha demostrado que sos muy bárbaro porque no he tenido que estarme aquí forcejeando por no caerme luchando por no caerme en cambio con Manuel en cada vez que cada vez que él metía allí la vara sentía que ya iba a dar vuelta démosle démosle si te ría miren la técnica de este bichito yo creo que hasta me puedo parar porque voy ajá voy iba sentado con Manuel me daba mucho miedo en cambio este si le da estabilidad miren que técnica de este bicho ve y no es playero señores no vive en la playa dale bien por mí tequila callado dale un parado no es muy importante acate ¿qué vas a sacar? ¿oíste? salí ay 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 vive nos vamos a ir a chocar pues vaya se llevó mis 10 puntos yo le doy un sí si se puede bastante ya lo doy ¿qué me enseñó? el maestro le enseñó por si quieren ver cómo se hace ahí está un video les vamos a dejar también un video de él de pesca y diversión bueno señores y vamos a dejar aquí el video porque ya nos largamos de lugar ya habíamos dejado de grabar porque andábamos ocupados también grabando para el otro canal pero esperamos que se hayan divertido con Manuel conduciendo el bote aquí está también ¿qué tal? lo le vamos a dejar ahí en la descripción del video el canal de pesca y diversión para que apoyen también lo vayan y se suscriban y vean los videos de ahí también así que nos vemos amigos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!